Música Música Hasta la raza venga en esta casa, que ya andamos bien a gusto, brillando y voy a aprovechar para mandarle un saludo a Yoselin Maciel A Yoselin Maciel, compadre Feliz cumpleaños Que la pasen muy bien hoy en su día Gracias, mañanitas Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la plaza del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz que un día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Saludos, que Dios la bendiga Y una ciudad nos ordeñar A ver, Geru Justo acá Saludos, raza Vete la olla, Geru Vete la olla Espera un minuto Vete la olla ¡Ayudarnos! ¡Ayuda! ¡Acesarse un chocomilito, compadre! ¡Agústira! ¡Saludos! Rivera y Daniele Moreno. Para ellos un fuerte y merecido aplauso. Axel Antonio Montezuma y Luis Carranza. José Padilla y Rogelio Sánchez. Samuel Ibarra y Noé Cortés. Y quiero que se ponga todo el mundo de pie, por favor. Quiero que se ponga todo el mundo de pie. Ya comimos y quiero que me le den un fuerte y merecido aplauso a nuestra quinceañera que se siente de aquí hasta León, Guanajuato. O Dolores Hidalgo, Guanajuato. Con fuerza, por favor. A la señorita Jocelyn Maciel. Que se escuche fuerte, pero fuerte ese aplauso, por favor. La gente que nos está viendo allá en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Un saludo muy especial. Estamos preparados entonces para el primer corte, el primer baile. Pero antes de ello, también quiero recibir y quiero que me le den un fuerte aplauso a los anfitriones de esta noche. A Don Antonio Moctezuma y la señora Blanca Granados. Adelante, por favor. Venga ahí ese aplauso fuerte, por favor. Que se sienta. Gracias a ellos estamos aquí presentes. Muchas gracias, Don Antonio. Gracias, señora Blanca. Gracias, señora Blanca. Gracias, señora Blanca. Gracias, señora Blanca. ¿Dónde están esos aplausos, por favor? Venga de ahí. Aplausos para la quinceañera. La señorita Jocelyn. Aplausos para la quinceañera. 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 Muy bien, señoras y señores, ahí vamos poco a poco con el desarrollo de este protocolo. Quiero expresar un saludo muy especial en nombre de toda la familia a los abuelos paternos que vinieron directamente desde Guanajuato.